Yo feliz a tu lado, voy buscando el camino, poder vivir, alegre así, de tu mano bajo el sol. Buscaré en tu vida, un camino muy bello, para vivir juntos los dos, el sendero del amor. Feliz estoy cantando así, mirando alegre la vida pasar, buscando en ti una ilusión de un hermoso despertar. Por fin así, contigo amor, estoy. Al mirar cada día, con tus ojos alegres, encuentro al fin la dicha sí. Que me brindas con tu amor, voy cruzando caminos, he seguido tus huellas. Alegre soy, contigo amor, y ya no quiero regresar. Feliz estoy cantando así, mirando alegre la vida pasar, buscando en ti una razón de un hermoso despertar. Por fin así, contigo amor, estoy. Buscaré una razón de un hermoso despertar. Por fin así, contigo amor, estoy. Buscaré una razón de un hermoso despertar. Buscaré una razón de un hermoso despertar. Gracias por ver el video.